El presidente Emmanuel Macron en Francia nombró a su nuevo primer ministro. Era premier, o sea, primer ministro es premier, ¿no? Pero antes era ministro de Educación. ¿Quién es, Leticia? Sí, estamos hablando de Gabriel Attal, el primer ministro de Francia más joven. 34 años, ahí estamos viendo las imágenes de este cambio de gabinete de Emmanuel Macron. ¿Es verdad que es el más joven de la historia? Es el más joven de la historia, así es. 34 años, reemplaza a Elizabeth Bourne, quien era la primera ministra. Ahora pasa a ser el cuarto cambio de primer ministro desde que asumió Emmanuel Macron. El segundo de la segunda administración de Emmanuel Macron. Básicamente lo que sostienen es que lo eligen en parte porque tiene una popularidad muy alta, como contabas, como ministro de Educación. Y dicen que es muy aceptado en los jóvenes también, ¿no? Sí, y tuvo mucha popularidad, sobre todo en materia educativa, por denunciar lo que diríamos acá, bullying, ¿no? El acoso escolar. Esto fue una de las cuestiones que le dio más popularidad y que se convierte hoy en el primer ministro de Francia. Para cerrar brevemente, recordemos que Macron viene de un año, el 2023, muy difícil con la reforma jubilatoria que llevó adelante una reforma que era muy impopular, que tenía un rechazo de más del 70% y que termina llevándolo adelante a través de un decreto, digamos, a través de una facultad que tiene la Constitución francesa, pero que sí le valió que durante meses los franceses se movilicen y genere una baja en la popularidad. En ese contexto es que ahora asume Gabriel Atal. Si te parece, Diana, compartimos lo que dijo él ahora, primer ministro francés. Yo pienso en particular a la clase media, el corazón de nuestro país, artesano de la grandeza y de la fuerza de nuestra nación francesa. Las mujeres, las hombres, las familias que se levanten todos los días para ir a trabajar, que pueblen nuestro territorio y que no se escuchan mucho, pero que siempre están en contacto de sus responsabilidades. Esta clase media que trabaja y que finanza por su trabajo nuestros servicios públicos y nuestro modelo social. Estos franceses que, a veces, no se encuentran más. Los franceses dudan, pero, en fin, sé que ellos esperan también. Porque, en fin de nosotros, en la más profunda de nuestras conciencias de franceses amables de nuestro país, sabemos que la Francia nunca se rirá con desclin. ¿Qué interesante, ¿no, Leti? Porque también ahí estaba escuchando atentamente esto de ponderar a la clase media, y reconocer el trabajo de la clase media, ¿no? Exactamente, bueno, una tarea que va a tener ahora es renovar un poco el gabinete, que decíamos, además, para cerrar, abiertamente, gay. Y esto se destaca justamente en un momento de crecimiento de la ultraderecha, que sabemos que hace referencia a la familia tradicional, a una mirada muy conservadora en ese aspecto. Así que, bueno, ahora el primer ministro francés tendrá la tarea de renovar el gabinete de Emmanuel Macron a la baja después, sobre todo, de la reforma jubilatoria en Francia. Gracias, Leti. Por favor. Síntesis internacional. Declaró Trump, el ex primer mandatario de los Estados Unidos, defendió su derecho a la inmunidad presidencial ante un tribunal de apelaciones de Washington, el que tendrá que decidir si el magnate contaba con protección en el marco del caso federal en su contra, por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020. Perú, rescatan a 40 niños víctimas de explotación sexual. Desarticularon la banda delictiva Los Hijos de Dios, que ofrecía por WhatsApp chicos de entre 12 y 17 años. Hubo 17 allanamientos y fueron detenidas 10 personas. Ucrania bombardea Belgorod. Kiev volvió a atacar la región rusa fronteriza tras ordenar las evacuaciones de parte de su población. Los últimos bombardeos dejaron tres heridos. En tanto, el ministro de Defensa de Rusia informó que sus defensas aéreas derribaron a 10 cohetes Vampir. España, el regreso del barbijo. Los tapabocas volvieron a ser obligatorios en hospitales y centros de salud públicos, por el brote de virus invernales, en particular de gripe. España tomó la medida a pesar de que algunas regiones no estaban de acuerdo.